Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tantas sonrisas caparadas Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por baile Se puede llenar los siete males de valientes Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre serás mi rey Mi rey Por siempre serás mi rey Jamás lo vi hacer tantos tus plantes a la muerte Jamás lo vi contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí tan solo una palabra del presente Jamás te oí de hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede llenar los siete males de valientes Se puede lograr todos los lujos del que tienen Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto de la verdad que tú sostienes Si mi amor se puede Jura cien mil verdades de repente Y nunca llegaría a aparecerse Ni un cuarto de la verdad que está en tu mente Corazón por siempre serás mi rey Mi rey Por siempre serás mi rey Por siempre serás mi rey Y es que estoy tan agustito aquí contigo Que no me cambio Un hombre del mundo Y no me importa Aquí fuera llueva o haga solecito Y es que estoy tan contento de abrazarte Que ya no me importa Y no me importa Y no me importa Y ya no me importa Y ya ni un pasaje a tu lado y empiezo en mi correda para discutir y hay tantas juntas que todas quiero hablar porque no quiero perder tu sombra en tu cuerpo y es que aquí dentro se está bien y que no soy 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 mamá de mi tesoro y no me cambio por nadie yo me quiero contigo que no soy